La Ley de Adquisiciones y Contrataciones, la CAP, fue aprobada el 5 de abril del 2000, hace 22 años, con el objeto, según el artículo 1, de regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública, para el cumplimiento de sus fines. En ese sentido, cuando una obra requiere celeridad en su construcción, pues se opta por la contratación directa, que es otra modalidad que le da celeridad al gasto público. Pero en este caso el gobierno ha estado obviando totalmente la ley, es decir, no utiliza los mecanismos de adquisición de compra directa, sino que obvia todo lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Y es que en proyectos emblemáticos del actual gobierno, como la construcción del tren del Pacífico y el aeropuerto del Pacífico, no se aplicará la ley LACAP, todo estará regulado por la Unidad Normativa de Adquisición y Contrataciones, UNAC, una dependencia del Ministerio de Hacienda. La UNAC es el ente rector por excelencia, y así reconocido tanto en la LACAP como en otras leyes, para normar las adquisiciones, así que no tiene nada de raro que pasen los lineamientos para este tipo de proyectos, que son proyectos específicos. Y creo que es la forma en la que también podemos transparentar la forma en la que se realizarán las adquisiciones. En la actual administración, varios decretos aprobados obvian la aplicación de la ley LACAP, con el objeto de agilizar o facilitar los procesos de compra o contratación. Veamos algunos casos. El 5 de mayo de 2021, aprobaron la ley para la compra de insumos médicos de salud pública por la pandemia de COVID-19. El 19 de abril del 2022, se aprobó la construcción de nuevos centros penales. El 24 de abril de este mismo año, se aprobó autorizar al gobierno a realizar compras directas de bienes y servicios, mientras esté vigente la aplicación del régimen de excepción. El 26 de abril del 2022, aprobaron simplificar los trámites para poner en marcha los proyectos del Tren del Pacífico y del Aeropuerto del Pacífico. Lo que se va a ocupar es un proceso ordenado que va a emanar de la UNAC, la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, bajo parámetros internacionales, bajo parámetros de transparencia. Nosotros estamos poniendo las reglas del juego para este caso en específico y lo vamos a hacer en todos los casos que haya que hacerlo, porque nosotros fuimos electos para hacer las leyes. La ausencia del ALACA para la contratación de nuevos proyectos fue aprobada por diputados de nuevas ideas y grupos políticos a favor, pero esta opinión no es compartida con legisladores de oposición. Casalco, como un grupo de empresarios que se dedican a ejecutar proyectos de construcción, señala que sí es necesario hacer excepciones al tratarse de obras de urgencia. Si hay obras especiales, particulares y que requieren de un tiempo definido en el cual se deben de ejecutar, voy a poner varios ejemplos, cuando llegó la pandemia al Hospital El Salvador, ahorita que hay una urgencia de construcción de penales u otros proyectos que pudieran haber, es prácticamente imposible que estos se realicen en el tiempo requerido, si no se utiliza una normativa diferente a lo que actualmente la ALACAP dictamina. Por su parte, Organizaciones de la Sociedad Civil como Acción Ciudadana mantiene sus valoraciones en cuanto a los riesgos de no utilizar los mecanismos de contratación indicados por la ALACAP. Esto también tiene repercusiones en cuanto a que no hay garantía de buena obra, es decir, de que se va a realizar una obra con todos los parámetros, con todos los requisitos que se necesitan, y con el tema de los costos para el Estado. Con imágenes de Kevin Méndez y edición de Salvador Martínez, para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Gracias por ver el video.